No, eso llama allá abajo tonta, cuando descuelgas van a llamar ahorita Cuando descuelgas, allá abajo, al señor que está allá abajo le suena ¿Quién te dijo que agarrara? ¿Qué vas a ver? ¿Quién es una niña? Ahí está llamando un señor Hola a todos, estamos aquí en Chiqui Something's come along and it's burst a bubble Oh, oh, we're in trouble Hola a todos, estamos aquí en Chiqui El día de hoy estamos en una panadería, pastelería Y vamos a comprar un pastel para un cumpleaños de un año Ah, mira, mira, ayudarte 25,000원입니다 ¿Hay un salón y una dony 카드? Ah, sí Tengo del coffee bean, ¿le sirve? Pues ya compramos un pastel ¡Pastel! Hola pedacitos de kimchi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y el día de hoy estamos aquí en la casa de una amiga Porque venimos a una ocasión muy especial A festejar al cumpleaños número uno de su hijo Que es nuestro sobrino Así es, es nuestro sobrino coreano Lo queremos mucho Y los vamos a llevar a la fiesta El cumpleaños número uno en Corea es muy importante Más adelante les platicamos por qué Pedacitos de kimchi Él es Julián ¡Suscríbete al cumpleaños! Julián, dinos unas palabras en tu primer cumpleaños, por favor ¿Qué? ¿Bienes jugando? ¿Bienes jugando? ¿Quieres jugando? Vamos a jugar un juego que hace normalmente en los cumpleaños de los bebés coreanos. Se supone que les ponen una serie de cosas y el bebé antes de alocarse tiene que escoger una de las tres cosas y eso va a definir su futuro, ¿verdad Julián? Les vamos a enseñar rápido que tenemos aquí. Y si escoge este micrófono va a ser cantante, si escoge este va a ser hair tracer y si escoge el borrador va a ser maestro. Julián, escoge. Escoge una de esas tres, escoge una de esas, ahorita escoge otra carrera. Oh, he's going to be an idol. And a heart is open. Eh, canta Julián. Yay. Yeah, I've been. Y ahora tenemos las cosas reales. This is for, this is computer science, education. Doctor. Okay. Movistar or singer. Idol, idol. This is oriented actor. This one, prosecutor or they... Ah, like poison or something like that. All right. Okay, el primero es un mouse. No, computer science. El segundo es maestro. Este que es? Este es para larga vida. Larga vida. Ajá, porque es un hilo. Este es campeón, deportista o algo así. Este que es? Como el policía. Ah, policía, guardián del orden. Este es el que tiene que agarrar. Es un idol. Espera, ¿este que es? Ah, médico. Socorro y médico oriental. Este es médico oriental, ya saben. Y el otro es chino. Y el otro es millionaire. Okay, entonces Julián. Okay, Julián. Va a escoger todo. Julián está listo. Money, I say money. Are you ready? Ready. Este es Alex. Say hi. Oh, hi. Super casual. Okay, Julián. You ready? Choose. You ready? Choose. Tenemos aquí mucho público. Choose one. Let me choose one. What do you want? Yeah, money. Money again. Viva. Money again. Money again. Money again. Yeah. Muy bien, Julián. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Hey, you're going to be rich. Julián, cuéntanos. Hello. Julián, tell us. What did you choose money? I wanted money. I want to be rich. I want to be a millionaire. Very good, Julián. Very good. Well done. Va a tener dinero porque va a ser un idol. Porque primero se le dio a micrófono. Y ahora el dinero. ¿Qué piensas de su decisión? Él va a ser rico. Y yo va a ser rico. Y yo va a ser rico. Y yo, Julián. I love you, Julián. Oh, I love you, Julián. Thank you for the birthday. And you're going to open it. Okay, you can have it. Open. Open it. Let's open it. Let's open it. Let's open it. Kiki no quiere traer este regalo. Ay, ¿qué es el cumpleaños de Julián? Y yo. It's really cute. Look. Julián, ¿quiénes? Who are they? Do you see it? Who is that? Who is Julián? I don't know if I can do it. Ay, ay, ay. Julián. You can do it, you can do it. I love you. SEURIAN, ¿qué es el cumpleaños de Julián? I love you. 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 You love you. Esta vez la fiesta no es en un salón normal y así, es en una escuela. Porque su mamá, ella, Kiki, es maestra. Este chiquillo es el novio de esa chiquilla y todo el tiempo se toquetean inapropiadamente. ¿Qué llamo yo? Y Julián come queso. Cheese. Chiyu. ¿Te gusta? Sabe horrible. Sabe horrible. Estos son los alumnos. Así es. Y pidieron pizza y pollo y todas las porquerías que se pueden comer en un cumpleaños. Y nosotros compramos ese pastel de aviones que ahorita lo van a ver y está increíble. Julián, ¿te gustan el cake? Miren, la mamá y el hijo son del mismo tamaño. Una, dos, tres. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Julian Happy birthday to you Julián, Julián, Julián Julián aquí, es el cebo ¿Te gusta el cebo? No, es el cebo, ¿es el cebo? ¿Es bueno? Y aquí el pastel no se come con tenedor Se come con palillos Y esta es una pizza de camote Happy birthday to you Hola, soy Julián Soy Alex 그리고 con bien ¡Fujo! ¡Esta es una de buena familia! ¡Fujo! 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 ¡Y esta es suyo! ¡Fujo! Hola, Julián no soy Peter ¡Gracias por ver el cumpleaños! ¡Gracias por ver el cumpleaños! Andy, Andy, dice feliz cumpleaños a Julián ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! Si quieres. ¡Vamos, Amy! ¡Vamos, Amy! ¿Quieres hacer esto juntos? ¡No me hagas nada! Ellos son de los que van a una fiesta y cada quinta su regalo ¿Ready? ¿Eh? ¡Ah, ok! ¡Korea o inglés! ¿Quieres que quieras? ¡Korea o inglés! ¡Gracias por ver el cumpleaños! ¡Korea o inglés! ¡No me hagas nada! 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 ¡That fue los japoneses! ¡No me hagas nada! ¡A y yo y y yo y yo y yo y yo un chocolate y y yo 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 Gracias.